Hoy, hoy puedo creerte como un Señor, dale a mi vida la intensa dicha de tu presencia, para ofrecerte noches y días con mi experiencia. Que sopa a flor, que confieso ahora, que la besa de ti, la gran Señora. Sé que como a mí eres muy pobre, sé que en realidad yo soy más viejo, pero te puedo amar cuando tú quieras, cuando tú quieras, que te rirís con este amor alejo, solo te pido que seas conmigo, feliz y sea. Que así por siempre serás mi amante o mi compañera, como tienes que ser, como tu mujer. Y aquí conmigo, mi amor, ni nada me faltará. Y aquí conmigo, mi amor, ni nada me faltará. Sé que en realidad yo soy más viejo, pero te puedo amar cuando tú quieras, cuando tú quieras, abrazarte feliz con este amor alejo, solo te pido que seas conmigo y aquí sincera. Y aquí conmigo, mi amor, ni nada me faltará. Porque aquí conmigo, mi amor, ni nada me faltará.